La fase del Swiss Day ya ha terminado, y ahora son 8 los equipos que lo disputarán todo para llegar a la tan ansiada copa en la recta final de Worlds 2024. En estos cuartos de final no hay segundas oportunidades. Quien pierda se queda afuera. Un auténtico todo o nada que se disputa en fases al mejor de 5. La LPL llega con toda su armada. Su objetivo, destronar a la inamovible Corea y recuperar la cima que alguna vez les perteneció. Pero antes Weibo y LNG han sido elegidos por el destino para volverse a enfrentar. La agresividad de Xiaohu frente a la consistencia de Scout. Dos escuadras que echan chispas cada vez que se enfrentan y que tienen cuentas pendientes desde las finales regionales. Pasando a la LCK, si bien Diplo se quedó afuera, nadie pone en duda el favoritismo que tiene siempre esta región. Empezando por Hanwha Life, quien encabeza la comitiva coreana como campeón y tendrá de rival al siempre complicado VLG. Viper llega en su mejor momento para enfrentar a Elk, uno de los responsables junto a Vin, de que Billy Billy siga en carrera. Los campeones de Corea y China cara a cara. Y luego está el favorito en el corazón de muchos. Sin importar lo sucedido en casa, Tiwan ha demostrado que cuando de torneos internacionales se trata, ellos siempre están presentes y que no tienen intenciones de ceder su corona a nadie. Top Esport será su rival, el único que ha podido derrotarlos y que tiene a un Jackie Love que no cree en nadie. Ahora la historia es diferente, pues en un mejor de 5 donde Faker y compañía tienen ganas de revancha. Finalmente, la esperanza de Occidente vuelve a caer en manos norteamericanas gracias a que FlyQuest pudo repetir lo conseguido por NRG en 2023. Pero esto no es suficiente. La hoja verde quiere más, quiere hacer historia y para esto deberá hacerle frente al actual campeón del MSI, Gen.G. Wippo sabe lo que es enfrentar a titanes como King y espera que su experiencia, así como el talento de Quad y Masu, puedan contra la máquina ofensiva de Chovy y Pace. Por cierto, recuerda estar atento en la página oficial de Loli Esports o en nuestras redes sociales para no perderte de nada. LATER LATER Gracias por ver el video.